Manuel, de 41 años y agente de la plantilla de la comisaría de Aslagoas, se recupera en la UCI del Juan Canalejo de Acoruña de las Heridas por Fuego e Inhalación de Humo, que sufrió tras incendiarse el salón de su vivienda, un sexto piso del número 63 de la avenida de La Habana de la ciudad. En el percance pereció su mascota, un perro de la raza Yoxay. El fuego se declaró pasada a 1 y 20 de la madrugada y según confesó el propio inquilino a los servicios de extinción, se produjo porque se quedó dormido fumando un cigarrillo en el salón del piso que ocupaba. La Policía Nacional, que movilizó al equipo de la judicial y científica, investiga este incidente para aclararlo. Tras una primera inspección ocular y los testimonios prestados por algunos vecinos, se hallaron indicios de que se podría haber producido una defragración en el interior por acumulación de algún producto inflamable.